Sí, realmente disfruto mucho de lo que hago. Estoy en Santa Fe, que es lo que más me gusta, estar con mi familia, con mis amigos. Tengo todo muy cerca, tengo un grupo de trabajo que me acompaña en todo lo que hago. Toda gente de buena onda que me ayuda porque no tiene ninguna retribución económica. Y bueno, en realidad nuestro objetivo era llegar a Río 2016 con Roberto acá en Santa Fe. Poder hacer este ciclo olímpico con él porque mi objetivo es demostrar un poco que Roberto tiene mucho que ver en mí. Nosotros quedamos de Londres muy cerca y podríamos haber ido como fue Federico o como fue Georgina, que ellos tenían una marca B. Nosotros habíamos logrado dos marcas B, solamente que no teníamos el cupo. Y creo que Roberto está capacitado para llevar un nadador a un juego olímpico. Solamente que no se nos dio. Y bueno, por eso voy a llegar a Río con él y bueno, después veré si me voy. Pero yo ahora estoy feliz acá en Regatas y en Santa Fe. No, ahora estoy haciendo profesionalmente esto. Como te dije, quedamos muy cerca de Londres y era decidir empezar a estudiar algo bien o entrenar. Y bueno, entrenamos muy bien ese año, conseguimos. Nuestro objetivo se cumplió, conseguir dos marcas, solamente que no fuimos. Mis viejos siempre estuvieron atrás, siempre me apoyaron en todo lo que hice. Es más, en un momento cuando pasa lo de Londres, yo quería saber más nada. O sea, no es que no quería saber más nada, sino que digo, no estoy estudiando, no estoy consiguiendo lo que quería. No es cualquier cosa, un juego olímpico, pero nuestro objetivo no se había cumplido. Y digo, bueno, ya está, me pongo a estudiar algo. Y mis viejos, calmate, ¿no? O sea, podés conseguir cosas grosas. No es solamente un juego olímpico. Bueno, después entramos al mundial de corta y se dieron un montón de cosas. Pero mis viejos siempre estuvieron. Ahora con lo de la lesión, yo me lesiono un mes. Y después me dan el alta, pero yo no podía caminar, no podía tomarme colectivos, no podía tener ciertos riesgos. Y mis viejos me hicieron de chofer, me ayudaban en todo. Siempre están atrás mío, me llevan, me traen, me ayudan con tratar de conseguir sponsors. Todo, todo. Son un gran apoyo. Y nosotros siempre soñamos, viste, medio en grande. Pero, mirá, yo con la marca que tengo ahora, con el récord argentino, en el Panamericano pasado quedaba en podio. Obviamente, como yo mejoré, mejora todo el mundo. Pero estamos buscando apoyo y todo para conseguir que Roberto me acompañe mucho más. Y que yo pueda hacer alturas y pueda entrenar en otras instancias, como puede ser Brasil. Brasil nos invitó un montón de veces a entrenar con la chica esta que me ganó en los 200 pechos en lo de Sur. O sea, poder tener roce como para poder llegar a un Panamericano. Si bien yo fui a un Panamericano, no con tan poca experiencia, ¿me entendés? Y bueno, y proyectar en grande, sí, puede ser. No sé si un podio, pero acercarme.